No hay duda de la versatilidad de Agustín Lara y este hermoso vals que Juan Arpizo interpreta con inigualable fidelidad, Rival, lo comprueba en 1935. No quiero que te vayas, me duele que me dejes, me duele que te alejes, que ya no vuelvas más. Mi rival es mi propio corazón, por traicionero, yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero. No me explico por qué me atormenta el rencor. Mi rival es mi propio corazón, por traicionero, yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero. No me explico por qué me atormenta el rencor. Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor. No me explico por qué me atormenta el rencor. Mi rival es mi rival es mi propio corazón, por traicionero, yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero. No me explico por qué me atormenta el rencor. No me explico por qué me atormenta el rencor. No me explico por qué me atormenta el rencor. No me explico por qué me atormenta el rencor. proyección internacional como Duerme, de Miguel Prado. Sueña, sueña mientras yo te arrullaré, con el hechizo de esta canción, que para ti forjó. Siempre viva, de Alfredo Núñez de Borbón. Que en tu alma encontré, no he de hallarla en ninguna mujer. Y vereda tropical, de Gonzalo Curiel. Voy por la vereda tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. En la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con él yo fui, noche por noche hasta la mar, para besar su boca fresca de amor. Y me juró, quererme más y más, y no olvidar jamás, aquellas noches junto al amor. Hoy, solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, y el alma muere de esperar. Lará, 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 lará. ¿Por qué, ser tú? Tú lo dejaste ir, vereda tropical, hazlo volver a mí. Quiero besar su boca, otra vez junto al mar. Vereda tropical. En 1937, viniendo de Rosario a Buenos Aires, en la República Argentina, en el mes de julio, que hacía un frío, nada recomendable, veníamos en el automóvil, el famoso cantante, gasto de cine José Mujica, y un servidor. Y para entretenernos un poquito, comenzamos a hacer una canción. Esta canción, la hicimos en unos cuantos kilómetros al llegar a Buenos Aires, ya la teníamos hecha. Y es esta canción que se toca hoy todavía, y que se llama Nocturnal. Esta canción la estrenamos en Lima, Perú, en el mes de julio de 1937. A través de las palmas que duermen tranquilas, la luna de plata, se arrulla en el mar tropical. Y mis brazos, se extienden abiertos, en busca de ti. La noche, hombre, mujer, de flores y boca, tu aliento embriagante, el dulce sal de tu boca. Y mis labios esperan sedientos, un beso de ti. Pienso que estás junto a mí, pero es mentira, es ilusión. Paso y paso las horas y paso las noches, pidiendo a la vida el milagro de estar junto. Junto a ti. Junto a ti. Junto a ti. Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdas de mí. De mí. Junto a ti.